La dama de Dierro, nuestra querida María Corina Machado, que tiene más meboles que la mayoría de los maricomplejines de la oposición venezolana, esos corruptos que han colaborado con el régimen, pues les está echando un valor impresionante. Un valor impresionante. No solo, amigos, porque es una referencia María Corina, de lo que es la resistencia y la libertad. En toda América y toda Europa, sino que ha tomado una decisión y sabe que pachar a este satrapata excemundista y asesino necesita la ayuda de Estados Unidos. Atención lo que dice. La dama de Dierro venezolana pide a Trump que salve la democracia de su país. Más claro, el agua. Necesitan la intervención del único país en el mundo, porque Europa no se puede esperar nada. Europa es un continente o la Unión Europea a la deriva, que como no reaccione radicalmente en breve, pues va a ser el caos absoluto con la sustitución de su población. Pero Estados Unidos, amigos, ha reaccionado con un Donald Trump que sí es capaz de tomar medidas y que en esta ocasión no van a... Si Donald Trump dice que va a hacer o va a ayudar en esto nuestro, María Corina Machado ha dicho que adelante con estas palabras. Adelante, lo que se tenga que hacer, hay que hacerlo, pero hay que salvar a Venezuela de esta narcodictadura asesina, criminal, terrorista, que encima es una amenaza para los Estados Unidos, metiendo terroristas de Hezbollah, de Hamas y el famoso tren del agua. Tren del agua, exactamente. Yo creo que más que salvar la democracia, habría que decir devolver la democracia al país. Donald Trump tiene una obligación con los... Incluso tiene una obligación, te diría, con sus votantes latinos. Los votantes latinos que siguen votando... Bueno, para Donald Trump son hispanos. Hispanos, perdón. Es que vamos a hablar ya... Exacto. A la gente que nos está viendo... A ver, cámara uno, cámara uno. No existen. No hubo ninguna provincia romana, no hubo ninguna provincia romana en América. No. En América hubo no hubo hispanos. Latinos, y es que eso de latinos es un término francés que lo que pretende es dividir a los hispanos y el concepto de madre patria que hace, da sentido a Hispana América. Vamos a hablar, porque es verdad, el lenguaje muy importante para vencer la batalla. Sin duda. Y además tienes toda la razón del mundo. Tú que has defendido en esos términos en tus publicaciones, no solamente lo has defendido tú, sino que el propio Donald Trump en la campaña electoral que tuvieron recientemente, con el resultado que todos conocemos, preguntó en uno de los mítines que qué se creían, si eran latinos o hispanos. Y todo el mundo gritó, hispanos, hispanos, hispanos. Entonces, el resultado de las votaciones sigue siendo mayoritariamente, pero muy poquito. Es decir, ya está, me parece, en 55-45. Cuanto antes, el 45% de votos hispanos va a Trump y el 55% sigue yendo todavía a los demócratas. Por eso te digo que no solamente es una actitud de conciencia por parte del gobierno de Donald Trump, sino también de compromiso con sus propios electores, con la gente que le ha votado, que probablemente le ha votado por las políticas que quieren llevar a cabo y sobre todo por la conquista de libertad en muchos de los países de lo que proceden estos hispanos, de Venezuela, de la propia Cuba, evidentemente, de los nicaragüenses, que hay toneladas de nicaragüenses en Estados Unidos y de otros países que coquetean con los regímenes comunistas, como bien hemos dicho. Tiene unos meses que van a ser fascinantes de vivirlos y que van a requerir mucho esfuerzo por parte de la administración norteamericana.